La audiencia de primera declaración de Rudia Milcar López Pablo, señalado de ser uno de los que dañó el monumento a José María Reina Barrios ayer en la zona 10, no pudo realizarse debido a que sus abogados defensores pidieron un traductor del idioma MAM. Es el lenguaje que domina el detenido. López Pablo, luego de permanecer en las carceretas de Torre de Tribunales, fue trasladado a la sala de audiencia del juzgado de primera instancia penal de turno y se sentó frente a la jueza acompañado de sus dos abogados. Al inicio de la audiencia, la Procuraduría General de la Nación y la Municipalidad de Guatemala fueron aceptados como querellantes para defender los intereses del patrimonio vandalizado. La jueza aceptó la petición de los abogados defensores de López Pablo y se solicitó un traductor. Por esa razón se reprogramó para este jueves la audiencia de primera declaración del detenido. López Pablo es de Colotenango, Guetenango, área en la que se habla MAM. La imputación se basa en la depredación de bienes culturales. Los abogados de López Pablo señalan ilegalidad en la detención. López Pablo continuará en las carceletas de Torre de Tribunales, mientras que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación prepara el señalamiento que expondrá ante la jueza. Con imágenes de María René Barrientos, reportó Edwin Pitán.